Y ya estamos en comunicación con el Diputado Nacional por Santa Fe del PRO, Gabriel Chimpitás. Diputado, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Me escucha, diputado? ¿Está en línea? No sé si se cortó. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Ahí está. Muy buenas tardes. Hola, diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias por la comunicación. No sé si me estaba escuchando. Sí, sí, escucho bien. Perfecto, genial. Te contaba Gabriel Chimpitás, Diputado Nacional por Santa Fe por el PRO. Bueno, diputado, yo abrí el programa diciendo que fue una semana muy movida con el discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias y hoy también volvió a hablar en Expo Agro. Quería preguntarle sobre el discurso del Presidente en el Congreso, su consideración, y no sé si tuvo oportunidad de escucharlo hoy en Expo Agro. Bueno, me parece que la apertura de sesiones fue correcta. Tuvo un discurso del Presidente muy valiente, muy preciso a la hora de analizar el estado recibido, las cuentas, principalmente lo que tiene que ver con la economía de la República Argentina, unas cuentas totalmente devastadas. Es un buen análisis en materia de seguridad, un buen análisis en distintas materias que considero ahora deben ser tratadas. Obviamente generó una expectativa el 25 de mayo con el pacto propuesto para diputados, senadores, para los gobernadores, y eso le va a dar oxígeno al gobierno para poder reacomodar el barco de cara a lo que viene. En el mientras tanto llegará la cosecha gruesa en la Argentina, con lo cual le ingresará mucho dinero al gobierno. Al mismo tiempo una leve baja de la inflación que se va anotando, por lo menos los números se lo indican, y en otro aspecto la acumulación de reservas por parte del Estado Nacional probablemente genere una expectativa importante. Diputado, ¿y qué consideraciones sobre el pacto de mayo? ¿Usted lo avala? ¿Está de acuerdo? Me parece que es una alternativa válida, siempre el diálogo y el consenso son válidos a la hora de desarrollar las políticas públicas. Entiendo que lo hace por dos cuestiones, el gobierno primero para ganar tiempo, y segundo porque necesita básicamente un colchón político, un volumen, una musculatura que le permita llevar adelante la gobernanza de la República Argentina. Me parece que es correcto, y en nuestro caso lo vamos a apoyar desde la provincia de Santa Fe. Bien, clarísimo. ¿Y qué opina de la relación del presidente con los gobernadores y por qué cree que se llegó a esta situación? Bueno, la relación no ha sido buena, claramente lo hemos visto todos. Me parece que se llegó por distintas cuestiones relacionadas a la coparticipación, que es algo que hay que volver a poner sobre la mesa, no es solo sentarse y firmar un acuerdo o un pacto en mayo. Fíjese que hay muchas provincias que le deben al Estado Nacional, como así lo reclama el gobierno nacional, pero también el gobierno nacional o el Estado Nacional le debe a mi provincia, la provincia de Santa Fe, más de 600.000 millones. Con lo cual me parece que hay que poner en la discusión las dos cosas. No es solo cuánto le deben las provincias al gobierno nacional. Y en ese sentido nuestra provincia se ve relegada, es una de las provincias que más genera riqueza. Tenemos el polo de soja, o el polo de crashing de soja más importante del planeta, uno de los más importantes de América, con 24 puertos al norte de la ciudad de Rosario, por donde se exporta el 80% del cereal de la Argentina y estamos prácticamente mendigando que corten el césped de las rutas nacionales que surjan en la provincia de Santa Fe. Con lo cual me parece que hay que dar esas discusiones. Estamos hablando con Gabriel Chumpitás, diputado nacional de Santa Fe, por Juntos por el Cambio. El presidente, digo, además de anunciar el pacto de mayo, también ha sido bastante tajante en que primero necesito que me aprueben la ley ómnibus tal cual como está y el decreto de necesidad y urgencia. Se lo pregunto como diputado, ¿cómo toma usted esas declaraciones y qué opina al respecto? Bueno, me parece que la ley ómnibus fue un error desde el primer momento por su magnitud. La Argentina tiene que tener prioridades. Y las prioridades básicamente en la Argentina tienen que ver con la inflación, la economía, el bolsillo del argentino y la inseguridad. Son los dos grandes temas. A partir de allí se pueden ramificar en 6, 7 temas una ley y avanzar de manera contundente. Ahora, tirar 600 temas a la parrilla, un plexo normativo realmente enorme, que mezcla absolutamente todo. Las retenciones con el biocombustible, el biocombustible con el cine, el cine con la justicia, la justicia con las jubilaciones. La verdad que no es muy conducente. No es muy conducente. Y se hace hasta muy difícil de tratar. Nadie cree que la Argentina va a mejorar 100 años de decadencia en tres plenarios de comisión, como se intentó en el mes de enero. Con lo cual, me parece que es un error poner toda la ley de Omnibus completa en el Congreso. Bien, o sea, si eso volviera a suceder, digamos, hablamos de hipótesis porque son declaraciones, creo que el resultado sería el mismo. Yo creo que sí, porque los diputados podrían de la misma manera, en el sentido de que analizarían tema por tema. Totalmente. Y, por otro lado, el Gobierno está impulsando nuevamente la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, entiendo yo, es mi opinión, que tratándose de esto que usted con mucha claridad nos contaba al principio, de, bueno, digo, hay que coparticipar algo, y bueno, esta quita en su momento por el Ministro Massa, bueno, ahí el Gobierno tratándola de impulsar. Si esto llega al Congreso como tal cual parece que sucedería, ¿cuál sería su opinión? ¿Cuál sería su posición? Bueno, mi opinión tiene que ver con que hay que hacer una reforma grande tributaria en la República Argentina. El impuesto a las ganancias no es conducente a la hora de llevar adelante las cuentas públicas. La verdad que, si bien ingresa mucho dinero al Estado, afecta directamente al bolsillo de los trabajadores, en este caso de trabajadores que están en mejor posición, pero en definitiva que son trabajadores. Ahora, esa discusión tributaria tiene que ir de la mano de la producción. Nosotros vamos a poder bajar impuestos en la Argentina cuando tengamos mayor competitividad, mayor producción, mayor exportaciones, y eso se hace básicamente con una reforma laboral. Si usted le quita el pie de la cabeza a quienes producen, a quienes generan riqueza, a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales, va a generar mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de ingresos al fisco nacional, y no va a tener que buscar el déficit cero a través del aumento de impuestos, o a través solo del recorte presupuestario en el gasto público. El déficit cero se puede conseguir bajando el gasto público, pero también generando mayor riqueza a partir de la competitividad y de la productividad. Bien, estamos hablando con Gabriel Chumpitás, diputado nacional de Santa Fe, por Juntos por el Cambio. ¿Le preocupa que este gobierno fracase y en el cambio pueda volver el peronismo, el kirchnerismo? Desde ya entiendo que este gobierno fue elegido por la inmensa mayoría de los argentinos, que presenta un cambio, un cambio que no pudimos manifestar nosotros desde nuestra coalición. Fíjese que Juntos por el Cambio, en un momento dejó el cambio y pasó a llamarse Juntos. No interpretamos lo que buscaba la ciudadanía. La ciudadanía hoy no llega, la inmensa mayoría no llega a fin de mes, sin embargo, apoya al presidente porque está convencido que hay que exterminar. Ahí lo perdimos. No, decía que la inmensa mayoría de la gente, de los ciudadanos argentinos, más allá de que les cueste llegar a fin de mes, consideran que hay que apoyar este cambio o esta nueva idea de gobierno, entendiendo que no hay que volver al populismo y no hay que volver al kirchnerismo. En ese sentido, nosotros vamos a apoyar de una manera responsable. Nosotros entendemos que tenemos que ser oposición, pero de una manera responsable, y eso es lo que estamos haciendo en el Congreso. Bien, ¿y qué quedó de Juntos por el Cambio después de esa experiencia electoral que usted está contando? Digamos, ¿en qué situación está hoy Juntos por el Cambio? Ah, bueno, Juntos por el Cambio está totalmente desarmado, no se lo conoce ya como fue el año pasado o en la época de elecciones. Radicalismo está por un lado, el PRO por otro, y la coalición cívica quedó también con una mínima expresión de seis diputados. Con lo cual, ya no podemos hablar de Juntos por el Cambio. Sí, en las provincias, los gobernadores fueron elegidos por este sello, por este color político, pero creo que acá el desafío es que el gobierno nacional convoque a los distintos partidos que no pertenecen al sector kirchnerista y genera una gran coalición. Me refiero al PRO, me refiero a la UCR principalmente, y al sector que conduce Miguel Ángel Pichetto. Bien, clarísimo. Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación. Un placer hablar con usted. Bueno, muchas gracias y dejo un fuerte abrazo. Gracias, Gabriel Chumpitás, diputado nacional de Santa Fe por Juntos por el Cambio. Gracias, Gabriel Chumpitás.